Hamco Global Value Fund, un fondo deep value con grandes rentabilidades que busca empresas baratas en todo el mundo, presenta este podcast. Buenos días. Arabia Saudí, Abu Dhabi y Qatar desatan una escalada inversora en proyectos verdes en España. Miguel Ángel Patiño, redactor jefe de Expansión, nos va a contar sus últimos movimientos. Además, hoy Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, analiza las operaciones de los fondos activistas en España y explicamos cómo queda el organigrama del Banco de España tras los cambios aprobados ayer. Recogemos también el optimismo de Bank Inter de cara al futuro de la bolsa española y hablamos sobre el motivo que ha abierto una grieta diplomática esta noche entre España y México. Arabia Saudí, Abu Dhabi y Qatar han desatado una escalada inversora en los mayores proyectos verdes en España. Se han lanzado a por activos como Saeta o a sellar acuerdos con Repsol, Endesa e Iberdrola. Miguel Ángel Patiño, redactor jefe de Expansión, analiza sus últimos movimientos. La petrolera saudí Aranko quiere aliarse con Repsol. Masdar ha llegado a acuerdos con Endesa. Qatar quiere extender su relación con Iberdrola. ¿Qué está pasando en el mercado energético español con los grupos árabes? El capital extranjero procedente de países de Oriente Medio no es una novedad en la energía en España. Empresas como la petrolera Cepsa llevan décadas en manos de Mubadala, el holding estatal de Abu Dhabi. Y Qatar lleva década y media como primer accionista de Iberdrola. La novedad ahora es que el capital foráneo árabe tiene enormes expectativas de crecimiento en renovables. No es raro que España se haya convertido en objeto de deseo de grupos estatales de Arabia Saudí, de Emiratos y de Qatar. España ya es el quinto receptor mundial de inversiones en renovables y el primero de Europa. La pregunta que hay que hacerse es si este aluvión de capital árabe hay que verlo como una invasión extranjera o como una oportunidad. Sin duda ninguna como lo segundo. Al margen de que algunas de las inclusiones en empresas españolas se hayan hecho con más o menos tacto, en general en las energéticas la llegada de capital árabe siempre se ha hecho de forma ordenada, es bienvenida y beneficiosa en los dos sentidos. Porque España necesita dinero árabe y el dinero árabe necesita proyectos atractivos en España. Hoy Expansión publica una nueva entrega de la investigación que ha llevado a cabo para evaluar el poder real de los fondos en la economía española. Hoy Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, analiza la presencia y las operaciones de los fondos activistas. Sus posiciones totales en España ascienden a cerca de 8.000 millones de euros. El principal de todos ellos es TCI. Este fondo, liderado por Chris Horn, que es un británico de origen jamaicano, tiene participaciones significativas entre el 5 y el 10% en AENA, CELNEX y Ferrovial. En las tres compañías, TCI ha tenido un papel relevante en decisiones muy importantes, por ejemplo, en el traslado de Ferrovial a Países Bajos o en el cambio de consejero delegado en CELNEX. José Luis Escrivá ha tomado ya posesión de su nuevo cargo como gobernador del Banco de España. En esta nueva etapa, la institución tendrá un nuevo organigrama que reparte las funciones entre el gobernador y la subgobernadora Soledad Núñez. Además, otorga mayor protagonismo al área de estadísticas, que deja de formar parte de la Dirección General de Economía. El nuevo esquema incluye tres divisiones que dependen tanto de Escrivá como de su número 2. La Dirección General de Estrategia, Personas y Datos, la de Relaciones Institucionales Europeas y Transparencia y la Secretaría General. Hoy también les hablamos del optimismo que suscita la bolsa de cara a los próximos meses. Los analistas de Bank Inter, por ejemplo, creen que la bolsa española podría avanzar un 12% en los próximos 15 meses. Además, esta madrugada la NASA y SpaceX han decidido aplazar el lanzamiento de la misión tripulada Crew-9 para el próximo sábado debido a la tormenta tropical Helen. Y el gobierno de España tiene ahora un frente diplomático abierto con México. El Rey no ha sido invitado a la toma de posesión de la presidenta electa del país, Claudia Sheinbaum, que será el próximo martes. Hoy miércoles hay sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La sesión estará marcada por el aplazamiento de la aprobación de la senda de estabilidad que el Ejecutivo ha decidido aplazar, como decíamos, con el objetivo de intentar recabar el apoyo de Junts. Y en la bolsa, el IBEX 35 cerró ayer con una subida del 0,33%. El selectivo se ubicó en los 11.837 puntos. Y en Nueva York, por cierto, el Standard & Poor's 500 alcanzó un nuevo récord, otro más, gracias en este caso a NVIDIA, que subió un 4% tras anunciar el final de su plan de venta de acciones. Financial Times nos cuenta hoy que el FBI está investigando si un fondo de capital riesgo de Estados Unidos habría usado dinero chino para convertirse en uno de los inversores más activos de Silicon Valley. El FBI cree que estas operaciones habrían facilitado el acceso de Pekín a informaciones sensibles o secretas sobre startups. Y el diario también analiza hoy el próximo reto empresarial de Uber. Explica que quiere introducirse en el terreno de Amazon y operar como una empresa de transporte y reparto para tiendas y cadenas minoristas. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este miércoles 25 de septiembre. Soy Amayor Maechea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Raquel Moreno y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast.